y ahí muy buenas gente aquí el respeto 1 en un nuevo gameplay de minecraft y si estoy aquí con mi casita chupi guay jaja y bueno pues vamos a empezar comiendo que me voy a darse comida final y me voy a quemar en todo vale el pollo crudo lo tendré que quemar también digo yo vale ya sé cómo empezar el día vamos a aplicar un poco de carbón porque me estoy quedando sin carbón ya se quemé con todo estúpido carbón de mierda no te cases ya se quemé con todo bueno pues que he estado mirando nada aún o sea no he mirado nada interesante el mapa aún no me voy a ver todo el mundo ese que yo mencioné en el episodio anterior pero lo abriré lo abriré a ver que me encuentro me encuentro en este mundo interesante aunque parece aunque me parece más interesante aunque me parece interesante que me parece más 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 guay que lo que busque yo por mí mismo no con el creativo y estúpido carbón o sea vamos estúpido no o sea lo que no me gusta el carbón es que está en grandes cantidades y tardo un montón en picarlo todo ahora cuando me pueda hacer un pico mejor ah no es verdad ya tengo piedra para hacer el pico mejor pero lo que pasa es que no se me ocurrirá de fantástica idea por ahora me voy a quedar con este carbón voy a hacer pico de piedra este y ya y ya empiezo y sé sé que vosotros habéis estado yendo en el episodio anterior unos pitidos asquerosos de mierda si a mí también me ha pasado pero vamos lo que quiero decir es que no sé qué pasó pero habrá igual el cómo cómo arreglar eso con el catasio a este uy con el catasio con el fraps quería decir sí también voy a llevar pico de piedra para destorzarlos ya de una maldita vez mmm interesante cualquier visita ahí aparecen mobs a mogollones sobre todo los esqueletos sí esos capullos son de mierda que siempre me jode la vida es que me curro esos esqueletos de mierda o sea ojalá no no existan buenos como en las versiones anteriores bueno ya he roto el pico este ya se fue más feliz lo que creo que voy a hacer es empezar un poco ya esa cuevacita para ver qué materiales me puedo encontrar por lo menos encontrarme hierro sabes ahora que lo estoy pensando por qué voy a empezar por la cueva pudiendo empezar ahora mismo por buscar lana uy se cayó el carbón creo que mejor voy a empezar buscando ovejas no puede ser está atardeciendo estúpida puerta a ver mmm esto no me lo voy a llevar esto tampoco o sea creo que me voy a llevar esto por ahora y ya veré después o sea no quiero llevar mucho ahora mismo la espada de madera me da igual y la carne me sirve para viajar mucho más lejos como es esperar también espada de madera lo voy a usar para jugar contra los mobs malos porque porque como se va a hacer de noche en 3-2-1 ya entonces necesito defenderme con algo no podría defenderme con un pico vamos con un pico con una caña de pescar pero es que no tengo caña de pescar aún nos entramos al bosque estoy acordando del camino no? si creo que si me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta cañas de azúcar ¿qué? ¿qué miras? pues yo miro que estoy viendo un esqueleto ¿sabes? es lo único que miro vale ovejas yo no veo ninguna por aquí ovejas, 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 ovejas de arma eso es mi espelda para poder dormir ovejas y no veo ninguna lo único que veo es en playas y mal y etc ovejas y no veo ninguna bueno, cerda sí, también veo vale, estoy viendo un creeper hola zombie vale todo va bien pero sigo sin encontrar ovejas si, se dirige hacia mi como has de esperar si, es un enemigo que he oído estaba pensando que coño eres ese sonido de que de que mueves mierda, es inteligente pues no lograrás subir lo puyo estúpidos zombies vamos, vamos, vamos vale ahí está mi casa aquí viene zombie que pesáis, madre mía si, este sí madre mía cuantos zombies, ¿no? déjame en paz ya, ¿no? es que los aviros putas arañas siempre es que los esqueletos también me están jodiendo la vida corre, corre, corre corre, corre mejor me voy a la casa ya ¡corre! ¡corre, corre, 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 corre voy a probar a subir esa montaña a ver si me llega bueno, antes voy a subir a la casa que me quedan dos corazacitos y medio y ahí tenemos un amigo mi viejo amigo esqueleto también mi viejo amigo creeper mis viejas amigas gallinas ¡oh! un huevo, gracias vale, no me he visto sube, 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 sube sube como una rana hay monstruos cerca de mi casa perfecto pero bien un zopi oh, que novedad estúpidos stumbis nunca aprenden es que tengo que buscar ovejas en serio vale, mi objetivo ahora va a ser buscar ovejas pero también tendré que conseguir comida así que vaya, esto me va a alargar un poco el portátil mejor me voy a la zona neguada au ahí tenemos el rebaño oh, creepers como no cuidando del ganado au au vale, muerto no i no a Está amaneciendo, pero no voy a saberlo ya porque está subiendo. ¿Qué coño? What the fuck? ¿Campullo? Estupido bebé zombio, si no lo habéis visto, estaba montado en una gallina. Vale, eso no es una cuba. ¡Onda huevo! Ah, qué tranquilidad sin oír la lluvia. Bueno, las arañas están defendiendo un poco el campo. Estúpida lluvia, ¿cómo la odio? Es que no sabía, es que no sabía, las arañas van a ir a por mí. El keeper también va a ir a por mí. Va a estallar mil trocitos y yo voy a huir. Está bien. Bueno, eso que hay que hacer ahora, pues pico un poco por aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Aquí. Aquí. Y aquí. Ok. Parkour. Vale. Vamos a continuar. 15. 15. 15. 14. Un poco. Un poco. Un poco. No. Largo. Largo. Con. No. 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 Es un pensado. No. 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 I enable. y y y y y y Voy a matar este y ya está 6, no está mal Voy a guardar la comida para... Yo creo que la prueba ya va a funcionar bien sin saltar Lo que me suponía funciona correctamente Ahora solamente faltaría ponerle un poco de detalles al puente este Como lo he llamado yo O como lo llaméis vosotros también Y ya estará listo Después tendría que poner unas escaleras por aquí Además este sitio queda perfecto para descolcar escaleras Lo único que falta es rellenar un poco más Creo que me voy a meter lleno con esas escaleras Falta 2 ¡Fuck! ¡Sosenta! ¡Uuuu! ¿Qué se me pasa tío? ¿Qué se me pasa tío? Ahora le voy a poner unas pocas escaleras ¡Fuck! Esto lo vamos a quitar Lo que sobra Ahora me lo pregunto ¿No sería más lógico haber empezado desde arriba? Creo que mejor voy a empezar desde arriba Me falta la tierra ¿Sabes? O sea ¡Se me pasa todo! Vale Tierra, 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 tierra Necesito piedra también A ver aquí Aquí me falta Vale Ponemos un poco de tierra más Bueno Este carbón lo voy a quitar Y este también Bueno Este carbón ya lo voy a quitar Porque me estorba Y ahora pongo la tierra Eh Pensaréis ¡Oh tío! ¡Qué malcaste de escaleras has hecho! Pero a mí me gusta ¿Vale? Esta piedra me ha estorba también Esto lo pongo aquí Después esto lo quito Esto lo quito Lo quito, lo quito, lo quito Perfecto Esto lo quito Espera, podría haber puesto tierra piedra más bien Para que quedase un poco más bonito también ¿Sabes? Sin errores Perfecto Uy Gracias por ver el video.